Bueno, estamos acá con Manu de Chiverrida. ¿Cómo le va, Manu? Ay, acá estoy bajando del Teatro Verán, con una emoción que me desborda por todos lados. ¿Y qué siente después de las tres pasadas por la luz? Ay, en este... De las tres pasadas por la luz, vamos a escuchar. En este momento estoy temblando, si te digo la verdad. Estoy temblando, es como... es un montón. Es el escenario mayor, es un privilegio estar arriba de este escenario, con todo este público que fue espectacular la noche de hoy. Nuestro es un público divino, una respuesta hermosa. Y emocionada, súper, súper emocionada de saber también que puede ser el último, que se nos termina carnaval. Y eso también es como... todas las emociones así como juntas, de darlo todo. ¿Cómo llega la propuesta de... Vale. Llega. Me llama por teléfono Alfonso para invitarme a participar. Y bueno, me hablan de un poco de la idea, todo. Nos enamoramos, surgió todo. Y a trabajar. Y acá estamos. Felicitaciones y muy feliz carnaval. Muchísimas gracias y feliz carnaval para ti y para todos. Un beso grande. Me quiero sacar una foto contigo. ¿Cómo no? Sale la foto. Sale la foto.